Hay que escuchar a los profes para hacer una reforma Porque de sus planteamientos se puede sacar la horma Ay, 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 no quería, ay, 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 no quería escuchar Ya con tantas correcciones como que estoy muy cansado Y con tantos arreglines no quitan lo ya ganao Ay, 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 no quería, ay, 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 no quería escuchar Como no hay soluciones y no escuchan a las fases Estamos movilizados en vez de estar en clases Ay, 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 no quería... Este gobierno siempre a nosotros lo ha ido recortando Todo lo que nosotros hemos querido y nos ha ido quitando En gran parte de todo lo que nosotros hemos pedido Es por ello que yo decidí hace un tiempo empezar esta huelga de hambre Y yo esta huelga de hambre voy a seguir hasta las últimas consecuencias Yo no voy a deponer esta huelga Hasta que el gobierno de una vez por todas Tenga conciencia de que el proyecto de carrera docente Es un proyecto muy malo Es un proyecto que no tiene sentido Y que se necesita cambiarlo y hacer uno nuevo Que de una vez por todas no haga oídos sordos, ¿cierto? Las peticiones de los profesores que son desde las bases, ¿cierto? Y que a nosotros no nos acomoda para nada este proyecto de ley Y que por favor nos escuche Y que entienda que esto no es bueno para nosotros ¿Hasta cuándo? Yo creo que hasta cuándo El gobierno se le sensibilice un poco más el corazón, ¿cierto? Y nos pueda escuchar Que es lo único que nosotros queremos Que lo que nos está entregando no es bueno para nosotros Yo voy a estar hasta las últimas consecuencias Si mi cuerpo comienza a fallar Yo tendré que controlarme, ¿cierto? Pero yo vuelvo acá, yo sigo Hasta que el gobierno de una vez por todas retire el proyecto Eso es lo que yo quiero Yo quiero que el gobierno retire el proyecto Porque yo quiero una carrera docente para mí Que me queda mucho tiempo Para mis colegas jóvenes Y para el profesorado en general Una carrera que de una vez por todas Sea decente para nosotros Lamentablemente yo no tengo muy buena opinión De la dirigencia nacional Porque la dirigencia nacional no recoge La opinión del profesorado en general Lamentablemente ellos son parte del gobierno, ¿cierto? Especialmente el presidente del gremio Y al ser parte del gobierno Tienen una misión de acatar Lo que el ejecutivo dice Entonces para mí no me representa No están a favor de las bases No están a favor de que De una vez por todas tengamos Un proyecto de carrera docente De forma íntegra Y no están para mí a favor De la calidad de la educación Por lo tanto yo no puedo decir Que ha sido bien dirigido por nosotros El colegio de profesores Yo creo que para qué Hacen mesas de diálogo Si estas mesas son Oídos sordos Porque tuvimos Antes que llegara A la cama de diputados Hubieron conversaciones Pero nunca nos tomaron en cuenta Nosotros las sugerencias Que teníamos como colegio de profesores Y al final enviaron Su propio proyecto Y es lo que está imperando hoy en día Y además no nos han dado ningún resultado Porque lo que hoy día Le estuvimos analizando De la ministra del piano Es lo mismo del ministro de seguir Entonces ¿Qué cosas nuevas nos presentan? Nada Quizás para la comunidad Puede Verse de una forma distinta Decir Ah, los profesores están en paro Están descansando Están, no sé Aprovechando la instancia Digamos Para Para pedir aumento de sueldo Porque eso es lo que se dice Y para no evaluarse Y la verdad es que no Para nosotros es un proceso Terriblemente difícil A mis colegas Que están en huelga de hambre Que cuando ellos se sientan mal Se repongan Pero a mis colegas De todo Chile Que no hay que desanimarse Que tenemos que estar con la frente en alto Y muy activos Y tener ánimo Para seguir luchando Porque Esto es No es para Hoy y mañana Esto lo va a durar Más de 30 años Que no hay que olvidarse Si nosotros vemos Lo que hemos ganado hasta ahora Lo vamos a perder Con esta carrera Docente Por eso nosotros No estamos de acuerdo Yo soy una vieja combatiente Y le digo Que hay que seguir luchando Hasta el final Hay que escuchar a los profes Para hacer una reforma Porque de sus planteamientos Se puede sacar la horma Ya con tantas correcciones Como que estoy muy cansado Y con tantos arreglines No quitan lo ya ganao Ayayay no querí Ayayay no querí Escuchar Como no hay soluciones Y no escuchar Y no escuchar Y no escuchan a las fases Estamos movilizados En vez de estar en clases Ayayay no querí Ayayay no querí Escuchar Ya con esto me despido Saludando Saludando a los docentes Hay que estar en huelga de hambre Para que me escuche la gente Ayayay ojalá Ayayay ojalá Me escuché Ayayayay Ayayay 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 Ayayay